Música ¿Dónde está? ¿Dónde está la vida? Que me encuentro motivación Se ha perdido todo sentido Solo es falta de producción Solo es falta de producción Hagan vaca y bondan todos Lucha para la impotación Necesito más rebeldía Solo es falta de producción 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 El momento que abran las penas y el velleno que terminó Mi marganta se enegra Todo el mal para la producción Todo el mal para la producción Todo el mal para la producción En el momento de hacer las penas Todo el mal para la producción 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está la vida? Ya no encuentro motivación Se ha perdido todo sentido Solo es falta de producción 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 Solo es falta de producción